El mundo se va a llamar supervivencia, Don Alex y Jonathan, modo supervivencia obviamente, dificultad normal No sea, rompe y habla, al lado mío rompe y habla Ah, sigo hablando, ah bueno, sí, 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 como te decía, eh, me gusta mucho mainca Quise, ahora sí, papá ¿Dónde está esa cochinera? No comiste, yo no he visto ninguna cueva No, yo vi una cueva, ah, por acá, por acá, por acá Qué pendejo, hay otros picando por allá, llegamos, llegamos Cuidado, cuidado el zombie, 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 cuidado el zombie Mierda, no me hice la espalda, la espalda, creo que es la espalda, la espalda La espalda Oye 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 ¿Por qué la puta? Oye, ¿por qué están los zombies? Es muy normal, no sé si se hicieron un parche que lo hicieron así de difícil Uy, ¿qué? ¿Te muriste? Mira que, a mí ya no va a morir No, 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 no Vamos, suba acá No estoy cierto, está acá ¿Qué hiciste ahí arriba? Una fortaleza Ya estoy, ya estoy No, Jonathan Grande, Jonathan Uy, un Enderman No, no tengo Uy Voy, 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 voy por ciento hoy te recuerdo el equipo no un punto que a cohen p el pp eso es el que te dije el pp hoy es peligroso por el mundo no 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 por ahora sí pero no no puede atacar no morro de una montaña Dime, guarda, espérate, ayúdame Uy, mira, mira la que está allá Ayúdame Allá la que estoy viendo yo, ¿sí ves la que estoy viendo yo? No, me estoy muriendo Y ya, pero mira la montaña Perdón A la madre Quiero ver si era verdad Un poco que seguí en internet En TikTok, di que en TikTok No, no, en internet No, no, ya sabemos que eres No, mentira Ah, verdad, no, es porque te ponen Si yo pudiera Pon una puerta Para continuar Uy, no tengo manera Mira como me van torches ¿Por qué no ponen calor? Ponen calor Es cierto Uy, que estoy pendejo Final countdown Bien gente Después de tanto estar buscando con Jonathan durante casi más de 1500 bloques Esa señorita y yo Hemos encontrado lo que tanto queremos encontrar Ouch Una cueva grande Se supone que por lógica si bajamos por aquí Hijo de puta XD Si bajamos por aquí Si o si hay diamantes Tienes atrás uno Medio Medio raro Oye, mira Creo que ya había un diamante Eh, me jodé Me jodé Me jodé ¿Qué enserio? ¿Qué enserio? ¿Qué enserio? ¿Qué enserio? ¿Qué enserio? ¿Dónde estás? No veo nada ¿Qué enserio? No veo nada Señorito El guardia podrá esperar Pero esto jamás Señores y señoras Con ustedes Diamantes Diamantes No, no No Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta No, no, no No, no ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? No Jonathan, no Qué hijo de puta Jonathan, no, no No, no No me puedes hacer esto Yo, no, no En vez de venirse Se fue Pendejo, no duras nada Uy, ¿se escuchas? Pendejo, yo lo invocaste Ay, Dios mío Me vi la cara Me vi la cara Me vi la cara Está atrás nuestra Uy, si nos hacemos un bloque No, es que este muchacho Nos lanza Esas ondas Son sonicas Bueno Creo que tú Tú sí lo conoces Más que yo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Ayuda Ayuda Gente Bueno gente Bueno gente Esto es todo Todo lo que hemos podido avanzar Hasta el momento de hoy Ahora No sé qué hora será No quiero ni ver Igual quiero por lo menos Consigir un poquito más de diamante Para poder estar más Piola Estamos en full Full diamond Full diamond, eh Tienes que Comprar el rival Ahí te dejo El hierro Ha No No Chau. 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 Uy. Un bellaqueo infernal. Prepárate. Un canción de bellaquea. Musica de guache. Chau. Uy, está bueno el término bellaquea. Ay, uy, uy. No, ya no quiero bellaquear, ya no quiero bellaquear, ya no quiero bellaquear, ya no quiero bellaquear. Ahora sí quiero bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo que le hace. No, 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 no. Han pasado 84 años desde que habíamos bajado a buscar cosas. Eh, a Jonathan lo mataron como 5 veces creo. Mucho bellaqueo por el momento. Y creo que se tomó muy en serio el de quedarse como obrera, incluyendo cosas. Lo que ven aquí lo hizo un muchacho. O sea que tiene imaginación. Pero, él, él, él es, él es, ¿cómo es? Este, este man es el típico que hace los like hacks con cosas de pobres. ¿Cómo no tenemos cuarzo? Nieve, papá. Nieve. ¿Qué es lo que hace? Bien glominadito. No sé que chingados será que será aquí, pero está bonito. Ese es el punto, que sea bonito el juego. Lo hice yo. Pues el fruta culero. Me encanta mi pico de diamante pero no hay fortuna, así que no me lo pienso dos veces. O sea, se preguntaron ¿Por qué tengo 4 manzanas de oro Y 21 de 21 sonorias doradas? Pues, después de que se murió como 5 veces Mi estimado Jonathan Ya que se quema Oye, estoy homosexual Pues, me fui Al end No, no al end, al nether Mateo no sé cuántos cerdos Y me conseguí chingo de carne de churita de cerdo Oro por ahí, mal parqueado Igual nos faltan más cosas Pero bueno, después de tanto bellaqueo Con los bellacos de acá De las De las cuevas, yo no pienso regresar Igual el bellaco mayor Casi nos, casi me mata a mí Pero bueno, ya soy nivel 30 Con eso estoy feliz No quiero violar Que juro, eh Mucho bellaqueo por ahí Yo creo que yo no duraría Ni dos de noca con él Pendejo no durará nada Ay, cuyo tu madre Ay, cuyo tu madre Ay, cuyo tu madre Cuyo tu madre Un bellaco Ay, un bellaco, soy chiquito Un bellaco, soy chiquito Un bellaco, soy chiquito Ay, un bellaco, soy chiquito Ay, un bellaco, soy chiquito Los bellacos de hoy en día Ay, un bellaco, soy chiquito Oye, aquí Creo que me metí en zona, en zona peligrosa Aquí puro Brian Aquí, en verdad, el bellaco se invita Estoy viviendo como cinco Brian En una misma zona Esta zona, esta zona peligrosa Cinco Brian Se lo hubo Aquí hay varios árabes Oye, ¿por qué hay tanto árabes aquí? Mira, aquí hay Brian Y está comandado por un Kevin Ese no es Kevin, ese es un árabe Un peruano Lo reconocí por la nariz Otro Brian ¿Qué bestia? Repleto de Brian ¿Otro Brian? ¿Es un de Brian? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!